El momento de reír que tanto esperabas Bueno, no tanto Llegan los huesitos de marrano al cartel de la mega ¿Qué le es un pan al otro? Pam, 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 pam Dice la mamá, doctor, 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 ¿qué hago para que mi hijo no se orine en la cama? Me dice, doctor, que duerma en el baño Hay una vez dos tipos tantacaños, tantacaños Que apostaron 100 pesos al que durara más tiempo debajo del agua Y ambos se ahogaron Que llegaron los caníbales a un estadio a dar un partido Y pum, se comieron los 11 titulares Y pum, pusieron a calentar los suplentes Le dice el hijo a la mamá Mamá Mamé Yo sí, feo No, hijo Dios, no hace personas feas En serio, mami, no, usted lo hizo el diablo Oído Un piojo multimillonario Pero eso sí era la re plata que quisiera Era tan rico, tan rico Que tenía una hacienda en una ceja Allá es un buñuelo caliente Y le pegó al pandebono Que llega el niño y le dice Mami, mami, mami Mi papá se va a tirar de la terraza Y le dice la mamá Dilele a un papá que le coloqué cacho No, Ana Disculpe, disculpe Aquí es el curso para dejar de ser chismoso Sí, quiere apuntarse No, nada más déjeme ver quién se apuntó Pierde la hija a una señora Entonces desesperada en el parque Buscándola Ayuda, ayuda Mi hija se ha perdido Ayuda, ayuda Entonces la gente le pregunta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Te llamamos a buscarla Esperanza Y la gente muertorizada Imposible La esperanza es el último que se pierde Iba un boquinético En su Renaultcito 4 Todo contento por la calle Y de pronto Pasó un camionero Y con la tractomula Le dio por detrás Y le partió un stop Entonces el boquinético Todo verraco Llega y le dice La puta y nos adiós Entonces se baja El mulero Todo verraco Con la cruceta en la mano El mulero tenía los brazos Más gruesos que las piernas de Marbel Y se le asoma Ahí a la ventanilla Del Renaultcito 4 Y le dice ¿Qué es lo que está diciendo? Que la culpa la tuve yo La culpa la tuve yo La suegra llega y me pregunta Oiga, amigo ¿Pues en qué trabaja? Y yo, claro Yo sacando pecho le digo Señora, yo soy mentalista Y el mulero me responde Ah, qué bueno Usted trabaja con eso De las mentes Y todo eso Y yo le respondo No, no señora Yo vendo menta En los semáforos Si car es carro en inglés Y men es hombre Entonces mi tía Carmen Es un transformer La mojita que estaba en un padre Por esos dos polvitos Que nos echamos Y el padre No, no, no ¿Cómo así que dos polvitos? Y yo Ay, sí padre No me piensas Estaba el otro Estaba el director del manicomio Con el auxiliar Iba por el patio Y habían seis locos Ahí reunidos Le dijo el director Vaya hermano Mire que están haciendo Estos locos Se fue el auxiliar Para allá Y al rato Volvió con la cara Toda raspada Morada Le preguntó el director Hey hermano ¿Y usted qué le pasó? No doctor Lo que pasa es que Los locos allá Dibujaron una raya En el piso En el pavimento Y estaban dando 200 mil pesos Para el que pasara Por debajo De la raya Pero hermano ¿Y usted por qué viene Con la cara Toda raspada Y moreteada? No doctor Es que 200 mil Son 200 mil ¿Cuál es el sueño De una servilleta? Servillete Padre Si vio el man Que murió de novio ¿Cómo así de novio? No vio el carro Y lo mató Había una vez Una fiesta de animales Entonces estaban Todos rumbeando Cuando De repente Se acaba el guaro Entonces todos los animales No ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces sale el león No pues toca mandar Alguien por el guaro Dice Burro ve tú Y no no Yo no voy a ir por allá Dice el burro Serpiente ve tú No yo tampoco Ir por allá Entonces le dicen No ahora qué hacemos No mandemos a la tortuga Tortuga Vaya Vaya por el guaro Listo La tortuga se fue Y media hora Una hora Dos horas Y nada que la tortuga Entonces No Y ahora Si ven Dijo el burro Si ven Para qué mandamos A la tortuga Si ven Ella es muy lenta No sirve para nada Y el león dice Si claro Es verdad Y cuando la tortuga Cuando está por allá Sigan mal Cada noche Un caso diferente Un caso diferente Ah pues no sé Él me dijo Que con una sola Pero la verdad A mí no me consta Es momento De averiguar Infidelidades Cachos El caso infiel De la noche Ha llegado Al cartel De la mega Aquí estamos En el cartel Bueno 841 19 minutos Para que lleguen Los fantasmitas Y todo eso Al cartel Paranormal Que tanto lo piden Historias esta noche Y recorrido Paranormal En vivo y en directo Tienen que estar pendientes Por ahora hay tiempo Para atender Un caso infiel Alguien se animó A llamar Para averiguar Si su pareja Lo está cachoneando Hola mega buenas noches Buenas noches Buenas ¿Quién habla? Brian Brian ¿Qué hubo hermano? ¿Desde dónde llama? Desde Palmira Valle Palmira Valle Bueno Desde Palmira Valle Hermano ¿Y usted cuánto lleva Con su pareja? Cinco años Exactamente Cinco añitos Con su pareja ¿Y hasta el momento Que cómo anda Todo bien o no? Pues sí Sí Hasta el momento Todo bien Detalles De todo Salidas ¿Usted a qué se ¿Usted a qué se dedica? Yo soy guarda Guarda de seguridad ¿Y la pareja? Ella Pues ella estudió Pedagogía Y Pero pues no ha podido Ejercer el cargo Porque pues está difícil El tema Ok Bueno Usted llama un casa infiel Cuente a ver ¿Por qué cree que su pareja Lo está engañando Hermano? No Porque Porque pues la verdad Pues siempre A uno le queda la duda ¿No? Uno siempre tiene Como esa Como esa espinita Como de saber ¿Qué es lo que pasa? ¿Entendés? Pero 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 ¿Es leal o no es leal? Obvio Pero algo hizo ella Como para que usted Empiece a dudar O sea ¿Qué lo llevó a marcar Al cartel A decir Miércoles Me la están haciendo Que se le escapó Se le perdió Le cambió la clave al celular Está caminando Coja Lo que pasa es que Ella antes era muy posesiva Y todo ¿Me entiendes? Mantenía revisándome el celular Y Y pues No No Dejó eso De un momento para otro Ya Ya no me pregunta Nada Entonces Eso a uno le extraña Porque uno ya conoce La persona O sea La vieja era mamona Jodida Y de un momento a otro Ya Dejó de hacer eso Sí Eso Sí Oiga ¿Y usted se ha sido juicioso En cinco años? Sí Claro Claro Pues La verdad Sí Sí Pues yo soy una persona Disciplinada ¿No? Uno a veces tiene saliditas Por ahí Pero pues No 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 es infidelidad Pues No lo considero infidelidad Del todo Bueno Muy bien Bueno De una vez vamos a hacer esto Xavi Piñeros Buenas noches Muy bien Buenas noches Que pena haberlo interrumpido Ya en su novela Ya sabemos que hasta ahora Ya se ocupa Pero bueno Xavi Piñero La mujer de este hombre Cinco años de relación Y antes jodida A la lata Ya no dice nada ¿Es infiel o fiel? Bueno En este caso Sí registra como fiel Ah Vea pues amigo No es fiel Lo que pasa es que seguramente Cambió por el bien de la relación Y dijo Me van a echar Si sigo jodiendo Y se puso ¿Verdad? Pues sí Mire Mire Cambió para bien Ah bueno Muchas gracias Mi hermano A usted que disfrute su relación Chao pues Bueno Xavi Piñeros Oiga Xavi Venga Hablemos de su vida privada Un ratito Que tengo minutos ¿Qué andaba haciendo usted? ¿Qué hace Xavi Piñeros Por la noche Aparte de acabar con relaciones En la mega? Buenos días Ahorita estaba terminando De hacer algo De comer De comer Va a comer tarde ¿Y usted cocina Xavi O ese Estoy preparando Es pedir un domicilio No domicilio Pues yo vivo solo Pero A veces el domicilio Cáncero Mañana sí Pido un domicilio Al lado El almuerzo también ¿Y ahorita Qué está cocinando? Cuente No sabe cómo Hacer una pechuga Deberíamos hacer una sección Cocinando con Xavi No tenemos la de los almuerzos Pechuga Pechuga La de los almuerzos Sí es como Cuando a mí me roban Uy, hoy no les cuento Cuánto pagué Y hoy sí me sentí Toma Pero bueno No hablar de eso Porque Mirano está Y me la monta Pero venga Ah, no Hoy no Ayer Ayer, perdón Porque hoy almorcé Hoy almorcé Con un potrero Al gratín En el campo Oiga, venga Xavi ¿Y pechuga con qué? A mí me encantan Mucho las ensaladas ¿Y de qué está Haciendo ensalada? Cabezones Tomate Silantro Y mucho limón ¿Le gusta cabezona? Cebolla Cabezona Se mata su Y pues nada Yo sé al muestro Si fuera Efectivamente Allí es consultorio Que llega Pues aquí es domicilio Y llegó a ensayunar Allí es consultorio Ah, bueno Entonces va a coger Pechuguita Con ensaladita Ya, ahorita Incluso cuando Por me llamó Me cogió Con la boca llena Tenía la boca llena Con la cabezona Bueno, Xavier No mentiras Pongámonos serios ¿Cuál es su línea? Para que lo llamen A los que les gusta Si alguien la tiene Cabezona Llame a Xavier Para recetas y más Llámenlo Llámenlo Para recetas y más ¿Cómo es su línea? No, yo sé No, yo sé No, voy a la cocina La verdad No Bueno Al 311-865-469 431-432-7678 Bueno, Xavier Vaya coma Un abrazo Vaya llénese la boca Con la cabezona Sí Chao, Xavier Nosotros ya venimos A las 9 en punto de la noche Para acompañarlos En el cartel paranormal Ahí llegan las historias De los fantasmas De las brujas De los demonios De los extraterrestres Hoy recorrido paranormal Y mucho más Ya nos oímos A las 9 en punto de la noche Este fue El casa infiel de la noche El casa infiel de la noche En el cartel De la mega El momento de reír Que tanto esperabas Bueno, no tanto Llegan Los huesitos de marrano Al cartel de la mega Compadre Imagínese Que sembré Unas semillas De maíz Y adivine Que salió No sé Que salió Pues maíz Eso no es nada Yo sembré Unas semillas De tomate Y adivine Que salió Pues tomate No, salió un marrano Y se comió Los tomates El típico perro De mecánico Que se tomó Un poco de gasolina Salió corriendo 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 Y a dos cuadras Se tiró al piso Y llegó la señora Ay, ¿qué le pasó al perro? Dio, no, nada Se le acabó la gasolina Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Háganme un favor ¿Este es el departamento De quejas? No El departamento De quejas Queda en esa esquina Gracias Buenas tardes Buenas tardes ¿Este es el departamento De quejas? Claro Este es el departamento De quejas ¿Me puedo quejar? Claro que sí Ay Ah Ay Esta es la historia De un paisa Que quería meterle Un susto A un boquinche Llegó por una moto Y se puso a manejarla Y montaron A un boquinche En el medio Y atrás Se subió Jaime Y entonces el paisa Comenzó A 20 kilómetros por hora A 50 Y el boquinche Era Ja 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 Y a 80 120 kilómetros por hora Y el boquinche Ja 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 Y el paisa Dele 200 kilómetros por hora Y el boquinche Ja 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 Y el paisa Estaba atorrado Cuando frenó la moto Y el boquinche Dijo ja 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 Jaime se cayó Que había una gallina Alzó una patica Y le gustó Alzó la otra Y se cayó Y Pepito Esto Preguntándole Cómo hacían los animales Entonces Pepito Estaba ahí Bueno, bueno Pepito ¿Cómo hace el perro? Wow Wow Que bien Pepito ¿Cómo hace el gato? Miau Que bien Pepito Pepito ¿Cómo hace la abeja? Como así Pepito Sí, no es que es una abeja maya Ustedes saben qué pasa Si una cucaracha Tiene relaciones Que sueles con un chito Pues tendrían cucarachitos Bueno, va a echar mi huesito Resulta que hay una vez Un pastuso Que iba caminando Y se encontró Una moneda de mil Dejas de ahora No las de antes Sino las de ahora Pero la encontró Partida en dos Y entonces el pastuso Recoge las dos partes Y el pastuso Fue a una cerrajería Y la mandó A que la soldaran Y la soldada Le costó dos mil Había una vez Dos borrachitos Estaban pasando por el mar Había un mochito Que estaba ahí nadando Y yo por el borrachito Uy Pobrecita tortuguita Tiremosle al mar ¿Cuál es el colmo De un enano? Que un policía Le diga ¡Alto! Había una vez Una parejita Y le dice Hermana a la muchacha Mi amor Te invito A comer algo Que preparó mi mamá Y le dice la niña ¿Y mi vida? ¿Qué es? Pues yo, mi amor ¿Qué es una vaca Con los ojos cerrados? Leche concentrada Un boquín Se llama a la novia Y le dice Ay, mira Bien habla Iba Jesucristo Con sus doce apóstoles En tremendas motos ¡Ram! Jesucristo adelante ¡Ram! Cuando ¡Bum! Jesucristo atropelló a un man ¡Ram! Y el man No, no, no Y se dice Pedro, tranquilo maestro Yo soluciono esto Y se va a poner mal Y le dice Lázaro Levántate y camina Y Lázaro Nada que se levanta Y el maestro No, no, no Lázaro Que te levantes y camines Y Lázaro Nada que se levantaba Y el maestro No, no, no Y Pedro Tranquilo maestro Lázaro Que te levantes y camines Y Lázaro Nada que se levantaba Cuando le dice Pedro Maestro Camine Que no es Lázaro Ustedes saben Cuántos pastuzos Se necesitan Para cambiar Un bombillo Necesitan Cien Uno Para que tenga El bombillo Y no enten Para que le den La vuelta A la casa Una vez un pastuzo Entra A un almacén Dentro Agachado Entonces Le dice Hola compadre ¿Y usted qué hace por acá? ¿Qué hace Agachado? No, pues imagínese compadre Que ve que mi mujer me dijo Que irá a todos los precios bajitos No, pues imagínese compadre